Soy el señor de los cielos Soy Amado Carrillo El que nació en Abolato, Sinaloa El líder del cartel de Ciudad Juárez Por eso es que me buscan en varias ciudades Me buscan en Colombia, en Estados Unidos También por la Argentina Y en México soy requerido Un gran capo sinaloense Era un hombre muy valiente Que formó un imperio Con sus aviones Para traficar Nadie lo ganaba Era el señor de los cielos Pa' volar se la rifaba Y puro R.J.S. Music Me buscan en Colombia, en Estados Unidos También por la Argentina Y en México soy requerido Un gran capo sinaloense Era un hombre muy valiente Que formó un imperio Con sus aviones Para traficar Nadie lo ganaba Era el señor de los cielos Pa' volar se la rifaba Traficar Un gran capo sinaloense Lo ganaba Edición Aguda 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 Gracias por ver el video.